¿Qué es la Conferencia de las Partes? Estamos celebrando la 31ª reunión de la Conferencia de las Partes. Tenemos 19 países de la región de las Américas presente y estamos abordando los retos que tenemos todos como región para abordar el cambio global. Vamos a tomar decisiones, hacer recomendaciones, revisar la agenda científica y queremos pasar de los datos a la acción y tener colaboraciones que permitan que nosotros podamos mitigar de alguna manera esos cambios globales que nos afectan a todos y en particular a nuestro país que tiene esa gran vulnerabilidad al cambio global. Estos días estamos celebrando la Conferencia de las Partes del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global que reúne a 19 países de las Américas. Vamos a tomar decisiones muy importantes para guiar acciones estratégicas en la región en la interfase de ciencia y política sobre cambio global ambiental tocando temas como adaptación y mitigación para cambio climático basado en evidencia científica. Esto va a ser importante para guiar futuras acciones en Panamá y en todos los países de las Américas creando una agenda conjunta para tener mayor impacto a nivel regional y global. Esta conferencia de las partes del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global es de una gran importancia para Panamá y para la región de América Central también. El IAI es un instrumento de ciencia para el desarrollo de políticas más eficazes. Y los cambios globales que están acontecendo, como la temperatura del mar, las sequías, la seguridad alimentaria, esto todo necesita de decisiones baseadas en ciencia. El objetivo del IAI es de desarrollar la mejor ciencia transdisciplinaria para que los tomadores de decisiones puedan afectar nuevas políticas necesarias para hacer fácil los desafíos de los cambios globales. Es una honra estar aquí en Panamá, un país verde, un país que es neutro en carbono y también un ejemplo para el resto del mundo. Desde el Consejo Científico Asesor del IAI, por sus siglas en inglés, nosotros estamos buscando un nuevo mecanismo de acción científica que busca vincular las diferentes necesidades de investigación en términos de nexos. Por ejemplo, hemos estado debatiendo durante estos dos primeros días la importancia de unir, por ejemplo, sectores hídricos con los sectores energéticos, con los sectores de sostenibilidad alimentaria y crear una columna vertebral de acercamiento desde la investigación para resolver estos problemas de manera integral, más que de manera individual, como hemos estado acostumbrados a seccionar la investigación, no solamente en Panamá, sino en todo el continente y en el mundo. Entonces, una de las discusiones importantes a futuro y de acción que tiene el IAI va a ser el poder enfocar sus programas de investigación desde una vista integral, conectando las diferentes necesidades de investigación que tenemos, por ejemplo, en el sector de alimenticio, con el sector de energía y con el sector social. A todo esto, pues como mínimo común denominador, está el aspecto socioecológico de nuestras comunidades, de nuestras poblaciones, de nuestras poblaciones indígenas. Todos tienen que estar integrados y tenemos que ser parte de la solución todos. El IAI tiene una historia de más de 20 años de apoyo a los países de la región en investigación y cambio climático, por ejemplo. Panamá debe aprovechar más esta participación activa en el IAI para poder apoyar más investigación básica, por ejemplo, salud pública y cambio climático, recursos hídricos y cambio climático. Lo que puede ocurrir, por ejemplo, con el evento del niño fuerte que se avecina a afectarnos en Panamá, el poder estudiar de diciembre a junio del próximo año los procesos que pueda desencadenar ese evento del niño. Recuerden el niño del 97-98, que fue un evento fuerte y que desencadenó que justo cuando terminó apareció el antivirus en Panamá, porque se crearon las condiciones ambientales durante el niño fuerte para que apenas aparecieran las lluvias se dieran los casos en Panamá. Entonces, ese apoyo que nos puedan dar a partir de ahora y durante el año que viene para investigar lo que puede afectar a la salud pública, a la biodiversidad, el evento extremo del niño y lo que pueda desencadenar después es importantísimo. Tenemos que fortalecer las evidencias científicas de cómo está afectando este cambio global a la biodiversidad. El Emisonial tiene muy bien documentado la desaparición de cuatro ranas panameñas que se han extinguido, entre ellas la rana dorada, porque cuando se incrementa la temperatura media nocturna, proliferan los patógenos, entre ellos los hongos que afectaron a estas cuatro ranas y desaparecieron. Entonces, tiene que haber necesariamente otras afectaciones que se estén dando en otros tipos de biodiversidad en Panamá. Y es importante irla documentando para saber qué medidas también podemos tomar para adaptar nuestros ecosistemas a las nuevas condiciones de cambio climático.